Si te tenemos, Selva, ahora sí, a ver, a ver, a ver, ¿me estás escuchando? A ver si te podemos escuchar. Decinos hola fuerte. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Qué placer. ¿Qué tal? Teníamos mucha expectativa, mucha expectativa con esta nota, queríamos hablar con vos. Mirá, yo hoy estaba pensando cómo presentarte, prefería hacerlo de una forma tradicional, pero pensaba esto, mirá qué loco, decía, me gustaría si algún día mis nietos me preguntan cuál fue la nota o el personaje o la persona más importante que entrevistaste, y yo diría de la literatura, a Selva. Ay, bueno, qué responsabilidad para el futuro que me queda. Ya con el presente es suficiente, pero el futuro es tuyo también. ¿Cómo estás? Bueno, bien, mucho gusto saludarlos. Perdón que hubo, ahí hay un problema técnico que no sé qué es. Pero bueno, estuve escuchando ahí mientras trataba de que funcionara el micrófono, escuchando toda la presentación que hicieron. Muchas gracias. No, por favor. Y yo lo decía hace un ratito, me llamó mucho la atención esta trilogía de varones. Yo lo llamé así, ¿no? Cuando editaste El viento que arrasa primero, Ladrilleros, No es un río. Habla de un dominio de la naturaleza masculina interesante. ¿Son obras que están atravesadas por el feminismo o no nacieron así? ¿Las obras? ¿Si están atravesadas por el feminismo? No, en realidad no. Esta trilogía yo digo que le llamo un poco una trilogía involuntaria, porque no es que estuvo planeado así desde la primera novela, que es El viento que arrasa. De hecho yo en ese momento no tenía esta, bueno, exposición como feminista que empieza un poco a acompañar mi nombre cuando publicó Chicas Muertas, que fue un par de años después. El viento que arrasa salió en 2012. Y me acuerdo que en ese momento, en algunas notas que me hicieron a propósito de la novela, incluso hubo alguna vez que me preguntaron o que me dijeron que el libro dejaba en un mal lugar a las mujeres, es decir, que no había esa lectura tan atravesada por el feminismo. Que también, bueno, es lógico un poco porque después yo me fui formando o, bueno, teniendo una actividad muy ligada al feminismo, entonces ahora es un poco medio difícil que se haga una lectura de mis libros que no estén ya un poco atravesadas por esa lectura feminista. Y también porque la verdad es que en estos últimos años los feminismos han ocupado felizmente un gran espacio en nuestra sociedad, en nuestras comunidades. Y también, bueno, eso nos hace leer y supongo que escribir de otra manera. Pero los libros no están pensados de ese lugar, sí tienen como protagonistas a varones y todos tratan de las relaciones entre los varones. Entonces, bueno, ahí también se puede leer en esa clave. Pero no ha sido mi intención cuando los escribí. Sí que tengo curiosidad por ese universo, tengo curiosidad por entender por qué el mundo de los varones funciona de esta manera, a veces, muchas veces, de una manera muy violenta para nosotras. Y bueno, y las novelas un poco sondean eso, pero no como una, digo, no hay una idea ensayística detrás. En este contexto es un poco inevitable leerlo sin la mirada feminista, pero bueno, no están escritos desde ese lugar. No me interesa a mí cuando escribo ficción hacer una bajada de línea. De hecho, en esta novela, en esta última, tuve también que estar bastante atenta a eso, porque de repente se me escapaba un poco el panfleto. Y de repente me daba cuenta de que había cosas que estaban haciendo los personajes varones que realmente no tenían nada que ver con ese universo. Así que bueno, ahí tenía que recoger la piola y empezar de nuevo. Selva, me parece que más allá de, obviamente, la mirada feminista, creo que poder marcar la mirada feminista describiendo el universo o el contexto masculino, como es este último libro, donde la gran mayoría de los personajes son hombres, y poder evidenciar el machismo o el micromachismo con pequeños detalles dentro de la obra, puede llegar inclusive hasta ser mucho más efectivo que un discurso rimbombante bajo el lema feminista. Bueno, ojalá que sí. Yo igual no tengo tanto registro de cómo leen mis libros los lectores varones. Por ahí me llega siempre más de las lectoras mujeres, bueno, cómo hacen las lecturas de esas novelas, o qué encuentran ellas, o qué leen entre líneas. Pero no tengo mucho registro de qué les pasa a los varones con mis libros. Tampoco sé si tengo tantos lectores varones. Bueno, yo conozco varios, te digo. Acá hay una. Bueno, enhorabuena. Enhorabuena. Selva, la muerte es algo que está permanentemente presente en tu obra y que transversaliza casi todas. Creo que como la vida misma, digo, de todo ser humano, pero siempre es muy marcada la presencia de la muerte. ¿A qué hace referencia? Sí, bueno, justo estos días leí, y ahora tengo una columna de los domingos en perfil, y justo también hago la cita de esto que voy a decir ahora, porque lo leí justo en estos días, hace poco, un artículo de Cortázar que se llama Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata. Y bueno, yo leí, bueno, dice algo que me pareció, que me encantó y que lo sentí como muy cercano a lo que me pasa a mí con el tema de la muerte, que él dice que el niño es gótico por naturaleza, ¿no? Entonces él dice que de niño su casa era gótica, no por la arquitectura, sino por los pasillos oscuros, que tenía que recorrer a la noche, por ejemplo, para ir al baño, por los cuentos de aparecidos que contaban en la sobremesa los mayores, por esas conversaciones oídas a medias en la que después los niños teníamos que completar y a veces completábamos con cosas mucho más oscuras que las que se decían en realidad. Entonces creo que eso aparece mucho en mis libros, el tema de la muerte, desde mis primeros libros que están más relacionados con lo autobiográfico, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Una chica de provincia, que son mis memorias de infancia y de ese pasaje entre la niñez y la adolescencia. Entonces, claro, ahí está lleno de muertos, de aparecidos, de mascotas atropelladas por camiones. Eran cosas muy habituales en mi pueblo. Yo me crié en un pueblo y en esa época que se hizo en la década del fin de los 70, los 80, era todavía una zona semi-rural. Entonces convivíamos con cosas como, no sé, en mi casa había gallinas, por ejemplo, había gallinero. Y entonces mi abuela mataba la gallina al lado donde nosotros jugábamos, al lado nuestro. Había como otra relación un poco más, si se quiere, relajada con la muerte entre los niños y la gente en general, con la muerte. Las personas se velaban en sus casas, los velorios se hacían en las casas. Es decir, no había... Me parece que había una comunicación un poco más natural entre la vida y la muerte. Bueno, y todo eso empieza a aparecer en mis primeros relatos. Y después, sí, sigo, siempre estaba bastante presente. También porque, bueno, la muerte es, de algún modo, uno de los grandes temas de la literatura y siempre da tela para cortar. Y bueno, y en este libro, en esta última novela, aparece también un poco toda esa fantasmagoría de los pueblos, de la infancia, de las leyendas populares. Aparece quizá un poco con más fuerza que las otras dos novelas. O con otros tintes. Aunque ya en Ladrilleros también aparecía una cosa medio fantasmática con estos padres que volvían a acompañar a los hijos en la agonía y volvían de una forma un poco fantástica y misteriosa. Pero bueno, creo que también tiene mucho que ver con los modos de vida y de mirar y de entender las cosas que tenemos en los pueblos o en la provincia. Está todo muy ligado. Seguro. Pero además, a mí me llama la atención el tono en que contás acerca de esos sucesos que contado por otros serían tremendamente trágicos. Tiene un tono en donde la muerte no asusta. ¿No? Esto que decías. Donde no asusta. Bueno, bueno. Qué maravilloso. Sí. Y creo que... Sí, perdón. No, no. Sí. Yo en esta novela sobre todo yo creo que sí que le encontré que incluso fue una quizá respuesta que yo encontré para mí misma que en un momento en ese universo se revela la muerte como la posibilidad de algo hermoso no aterradoroso. Y eso que apareció sin querer apareció espontáneamente como aparecen las cosas mientras una escribe me sorprendió incluso a mí y dije bueno, me gusta es una idea un poco más luminosa que la que solía tener acerca de la muerte. Y la muerte en estos tiempos de pandemia ¿cómo te está afectando? ¿Esa es la mirada después de todo un proceso? Bueno, sí. Yo creo que un poco tratamos de no darnos cuenta de lo que están rodeados de muerte que hemos estado este último año y sobre todo estos últimos meses. Lamentablemente pasa que los muertos terminan siendo números ¿no? Como cifras. Bueno, todos los días yo a la mañana cuando me lento escucho la radio un rato mientras tomo mate y entonces bueno, es el parte cuántos murieron cuántos murieron en el día anterior cuántos van muriendo en el mes cuántos murieron en el año y cuando te das cuenta que esas cifras en realidad son personas es tremendo pero yo creo que un poco también nos nos resguardamos en los números para no bueno, porque tomar real conciencia de la cantidad de muerte que nos rodea en este año es muy desolador es muy tremendo. Sí, tomamos números para no hacerlo cuerpo en realidad. Claro. Selva, hablando un poco de tu proceso y de tu escritura desde el interior o de tu literatura del interior como se suele decir ¿cómo ves? Porque por ahí a ver, en algunas entrevistas que te realizan siempre marcan esta característica tuya de la literatura del interior ¿es positivo esta visión capitalina con respecto a los escritores del interior? Mirá, bueno, da cuenta de que nunca nos movimos del centralismo que ha tenido siempre Argentina con respecto a todo ¿no? Como si todo pasara por Buenos Aires y si no pasa por Buenos Aires no existe. Muchas veces también nosotros desde las provincias también contribuimos un poco a fomentar ese centralismo porteña ¿no? Pero pero bueno o sea yo no lo considero negativo de hecho a mí me parece hasta reivindicativo decir que soy o decirme escritora de provincia y un poco trabajar con las geografías que trabajo con los lenguajes que trabajo que tienen tanto que ver con bueno con la oralidad y con esas con esa oralidad que muchas veces hasta ni siquiera es ni siquiera califica como literaria ¿no? como bueno tomar todo ese lenguaje todas esas dichos frases lugares comunes que tenemos en el lenguaje hablado sobre todo en el interior en el interior yo estoy hablando como porteña diciendo en las provincias quiero decir porque cada digamos cada zona cada región tiene su manera particular de hablar de nombrar las cosas y poder incorporar como lo vengo haciendo y trabajando desde hace un montón todo eso al lenguaje literario para a mí me parece reivindicativo hasta políticamente digo plantarme como provinciana aunque haga 20 años que vivo en Buenos Aires pero yo sigo no sé creo que sigo mirando el mundo o mirando las cosas con una mirada provinciana que es muy propia de quienes hemos crecido fuera de las grandes ciudades sin hablar que es totalmente reivindicativo y vos sabés que hoy en el inicio del programa bueno un poco hablábamos de algunas frases y nos centramos un poco en lo que fue el boom latinoamericano en la década del 60 y del 70 y yo la verdad es que leyendo alguna de tus obras es como que veo mucho de esa etapa de la literatura latinoamericana y lo cual me encanta sí bueno pero creo que también fue una etapa de la literatura donde se reivindicaba mucho el lenguaje local digo bueno Rulfo que es para mí bueno un autor que admiro muchísimo y que y que lo siento siempre muy cercano cuando escribo y sobre todo también en esta última novela me parece que tiene mucho este que estuvo mucho ahí iluminándome Rulfo en el momento de la escritura bueno digo fueron autores que que reivindicaron la la región los localismos las maneras propias de cada del castellano de los distintos lugares de América Latina en contraposición de la lengua neutra en la que por ahí escribían otros escritores hasta ese momento así que bueno claro yo me siento deudora de esos autores seguro bueno hablando de otros escritores leía lo voy a leer textualmente palabras tuyas en una entrevista que te hicieron hace poco que decías desde muy pequeña me gustaba leer mucho me parecía el plan más divertido del mundo no había otra cosa en el mundo que me divierta más que un libro es cierto primero era así sí 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 yo sí de chica era muy 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 lectora era muy tímida también poco sociable entonces los libros también eran como la excusa para no tener que participar activamente de 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 bueno de los juegos en la escuela o de los recreos así que sí me encantaba leer o sea había leía desde antes de saber de leer me leían mis padres o me leía mi hermano que tengo un hermano más grande que yo y después cuando yo pude leer sola fue como devoradora de libros me gustaría volver a leer tanto como leía cuando era chica la verdad pero sí para mí era como era el mejor plan era el mejor regalo que me podían hacer para para los cumpleaños o para las fiestas un libro me compraba libros hacía cosas tipo pulseritas y las vendía en la escuela para comprarme después y comprarme libros y era muy fanatista una pasión absoluta la lectura y la escritura sí no la escritura cuando era chica no la verdad que no escribía ni tampoco tenía como la intención de escribir ni de ser escritora sí quería ser periodista ¿qué pasó ahí con eso? ese era uno de los puntos lo comentamos ese cambio de carrera en Paraná sí de hecho claro cuando terminé el secundario me fui a estudiar comunicación en Paraná estudié unos años y ahí me empecé a escribir y me empezó a gustar más la ficción y bueno y ahí finalmente estudié el profesorado de literatura ahí en Paraná también qué maravilloso bueno yo estoy estoy fascinada porque considero que la literatura es una forma de cambiar el mundo ¿vos crees que es así? yo no sé si de cambiar el mundo así como este a nivel macro pero sí yo creo que los libros te cambian la vida y la cabeza a mí me han cambiado la vida yo no sé crecí en un pueblo muy muy pequeño donde donde estaba como todo muy reglamentado cómo había que ser los roles de cada de cada uno sobre todo de las mujeres este cómo teníamos que ser cómo teníamos que que vestirnos a qué edad teníamos que tener novio que teníamos que casarnos bueno como estaba todo muy reglado y a mí haber podido descubrir el mundo de la lectura descubrir los libros desde chica realmente me abrieron el horizonte me hicieron ver que que se podía vivir de otra manera que había que había otras opciones que no era la única la que parecía ser la regla general del lugar donde yo había nacido así que a mí los libros me cambiaron la vida y supongo que mucha gente mucha gente puede decir lo mismo si yo soy como pro pro lectura pro libros de hecho soy también del libro en papel me cuesta mucho leer en pantalla este pero bueno y sos de las escritoras que leen a otros a otros escritores digo porque viste que hay también como un sector de algunos escritores que dicen sobre todo de la vieja escuela que sostienen no leer mientras están escribiendo como para no contaminarse por decirlo de alguna forma entre comillas sí no no yo al contrario a mí me me sirve bueno primero yo leo mucha literatura argentina contemporánea casi exclusivamente leo muy pocas traducciones y ahora desde hace unos meses tengo una librería que se llama salvaje federal salvaje federal que está enfocada porque está enfocada en literatura que se que se edita en las provincias así que también estoy leyendo muchos escritores de las provincias que bueno que por ahí no conocía y y si leo mientras escribo sobre todo bueno esta novela que me llevó estuve muchos años escribiéndola así que imagínense que en el medio fui leyendo un montón de cosas y y mientras la escribía ya en el tramo final el último año este si leía también bastante poesía porque bueno sentía que era una novela así muy atravesada por por la poesía por el paisaje así que me servía mucho también este leer a los poetas y a las poetas seguís volviendo a tu ciudad natal si si mis padres viven ahí y mi hermano así que este voy sigo yendo y y bueno yo viví muchos años en Paraná tengo un gran un enorme cariño por por Paraná y mi hermana vive ahí así que también también voy bastante bueno iba antes de la pandemia pero pero si sigo muy muy relacionada con Paraná porque también tengo muchos amigos porque bueno viví esos años que son cruciales que son los años de la de la adolescencia de la primera juventud así que tengo amigos este y bueno mi hermana y en una época iba a dar talleres a Paraná así que siempre estoy bastante pendiente de lo que pasa ya ¿qué pasó con el proyecto de llevar al cine Ladrilleros? bueno yo entiendo que está está en marcha lo que pasa es que bueno vino en medio la pandemia y eso frenó un poco todo pero estaba muy encaminado así que yo me imagino que apenas se pueda que normalice un poco la cosa empezarán a a filmarla y también están trabajando me enteré hace poco me contaron me contó el productor que también empezaron a trabajar en la adaptación de del viento que arrasa que bueno así que uy eso es peliculón asegurado el viento que arrasa la verdad para mí es una de mis novelas vamos a ver que sale predilectas del culetro bueno dos maravillosos proyectos en en marcha marcelito la despedimos la despedimos la despedimos y te esperamos cuando vuelvas por el otro lado del charco te esperamos nos encantaría tenerte aquí en el estudio dale me encantaría ir a la radio otra una una última cosita relacionada al cine que también escribí con maximiliano schoenfeld que es un director entrerriano colaboré con él en el guión de su última película jesús lópez así que que bueno ojalá no sé si se estrenará a fines de este año o el año que viene hay una una pequeña incursión mía en el cine genial bueno estaremos atentos entonces a ver por supuesto silva bueno gracias muchísimas gracias gracias por este contacto con aire de toda un placer tenerte con nosotros y escucharte chau 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 chau